Bienvenidos amigos, yo soy su amiga Rose y hoy nos encontramos aquí en la galería generales en Prologación Gamarra. Chicos y chicos, hoy nos encontramos en la galería generales específicamente y ahora nos vamos al stand Leila para poder encontrar estos lindos vestiditos y también blusitas a un precio de solamente 30 soles la unidad y 25 soles. Tienen conjuntitos a partir de los 35 soles, una gran variedad de politos a partir de los 25-28 soles, están súper bonitos, algunos de ellos están súper en tendencia. Vamos a este stand donde vamos a encontrar los famosos palazos a partir de los 28 y 30 soles y a partir de los 24 soles también, dependiendo del modelo y también la talla va variando algunos precios. Después nos encontramos en este otro stand donde podemos encontrar blusitas súper bonitas a partir de solamente los 20 y 25 soles. Me encantó sobre todo esta blusa rosadita y también tienen más blusitas en otras tallitas y una cancita de ofertas a partir de los 10 soles. Aquí podemos encontrar choros a partir de los 10 y 15 soles y también podemos encontrar pantalones yogur a partir de los 25 soles. Están súper bonitos y tienen tallitas. Estos choros con bolsillos le están costando a partir de los 18 soles y nos vamos más allá para poder encontrar algunos vestidos que están súper bonitos para la temporada de verano. Son los famosos maxi vestidos, la verdad que me han encantado. Chicos, aquí les muestro una tarjetita para que vean bien la ubicación y cómo llegar a este stand. Solo unos pasitos más allá, vamos a poder encontrar este stand que tiene vestidos a partir de los 30 soles. Son vestidos largos como pueden ver maxi vestidos, vestidos cortos a partir de los 25 soles. Tienen vestidos floreados, vestidos cheliz, súper lindos y sobre todo fresquitos. Me encantó el verde y este rosado que estaban súper lindos. Podemos encontrar una gran variedad de vestidos a partir de los 28 soles en una gran variedad de colores y diseños. Son vestidos en algodón licrado y también en rib gruesito. Tienen una gran variedad de diseños. La verdad que el verde me encantó que tiene una partecita de la pierna un poco abierta, estaba súper bonito. Y enfrente de esta tienda podemos ver este otro stand que me encantó. Los pantalones cheliz los tienen en la talla SM y L a partir de los 48 soles. Miren este hermoso pantalón sastre en color celeste, súper lindo y todavía de temporada. Chicos, por último nos encontramos con estos vestidos que están súper lindos a partir de los 28 soles. El material es red gruesito y yo sé que les va a encantar. Vienen en conjunto, vienen en vestido, así que está súper recomendado. Bueno, recuerda suscribirte y darle un muy buen like, aquí te dejo los números.